¿Por qué llora la tarde su llanto, entristece el camino? ¿Por qué llora teniendo belleza del sol y la flor? ¿Por qué llora la tarde sabiendo que existe otro día y alegrías después de tormentas y días de sol? ¿Por qué llora la tarde en el río? Salpicando su lecho ¿Por qué llora gritándole al viento angustia y dolor? ¿Y la tarde ya sabe que un ser se llevó mi cariño? Y comprendo que también la tarde solloza de amor La tarde está llorando y es por ti Porque ve la soledad en mi camino La tarde entristeció junto conmigo Y yo preciso de esta tarde como abrigo La tarde está llorando y es por ti Ella sabe que tu amor me ha abandonado Sus pasos van perdiéndose en la nada Y esta tarde moja mi alma desolada La tarde está llorando y es por ti La tarde está llorando y es por ti Porque ve la soledad en mi camino La tarde está llorando y es por ti Ella sabe que tu amor me ha abandonado Ella sabe que tu amor me ha abandonado Quboy me ha abandonado y es por ti Y ya sabe que tú eres por ti La tarde está llorando y es por ti Gracias por ver el video.